¡Espera! ¿Sabes leer? ¿Se lee? ¡Ay, sí, sé leer! ¡Esto es que es esto! ¡Esto es malo! ¡Nunca tomó su padre! ¡No calles otro lejos! ¡Está bloqueado! ¡Concérdate! ¡Escumbe a... compañero! ¡Eso! ¡Gracinando! ¡Necesito ese piso! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Eres un piso! ¡Tómalo! ¡Ay, no! ¡Los! ¡Qué! ¡Dadie, ya! ¡Lanájese! ¿Se acabó la fiesta? ¡Ah! ¡Así! ¡Inc". ¡No!